Con tus besos Con tus besos Con tus besos Al hablar bonito, ahí estás cuando te necesito Completar mi vida como un libro, error no has tenido Perfecta te miro, y si algún día es que discutimos Sé que nuestro amor no es del sonido Pase lo que pase estarás conmigo Ahí te va chiquitita, por osla un armado viejo Dale Records, ya se las da Nada es mejor que acariciarte Todas las noches recorrer tu día a pie Hermosa siempre si no con maquillaje Tu vestidura tan casual no pretendes Por eso me enamoré la primera vez Supe contigo que iba a ser diferente Ojalá que lo nuestro nunca se acabe La piel se me enchina cuando tú te rimas Tu linda sonrisa es someta a ti Por el oído dices tus sillas Muerdes tus labios y me hipnotizas Cierra las cortinas, prende unas velitas Lo que quiero ahorita, tú no quieres irme igual Esta rola va pa' ti mi niña Mil gracias por tenerme en tu vida Música 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 Música